¿Cuál es tu evaluación de cómo está yendo la campaña electoral en este momento? Digamos, estamos hablando obviamente de la concertación. Hasta ahora hemos cumplido con todos los objetivos que nos hemos trazado. Y a pesar de muchos pronósticos desfavorables que se hacían. Por ejemplo, la concertación fue una realidad. Y una concertación sumamente amplia. O sea, esta concertación que nosotros tenemos hoy no se dio nunca. Por ejemplo, cuando estuvimos con Lugo, por ejemplo, no estuvo Patria Querida. O en las elecciones pasadas, por ejemplo. Ahora está Patria Querida, está gran parte del Frente Guazú. De hecho, Lugo ha tenido, antes del problema de salud, ha tenido una posición muy clara en esa dirección. Y se van sumando sectores que, por ejemplo, inclusive nunca han apoyado ningún proyecto político. Por ejemplo, organizaciones campesinas, por citar. Hace un par de semanas Efraín empezó una gira por todo el país. Y realmente la adhesión que se siente es muy importante. Yo tuve, no te digo en todo, pero una gran parte de esa gira estuve acompañando. Y actividades con mucha participación. Y sobre todo desde el punto de vista cualitativo, mucha participación. Rafael, ¿qué te parece a vos el impacto de las sanciones del gobierno norteamericano en la campaña? Yo te lo pregunto porque yo tengo después una cuestión que quiero plantearte. Pero, ¿cuál es tu valoración? Hay que leer muy bien desde dos puntos de vista estas sanciones. Desde un punto de vista electoral, yo no sé si va a ser muy importante el impacto. Pero yo creo que va a haber un impacto. Es decir, hay colorados que ven el problema del crimen organizado y la vinculación del crimen organizado con la política. Que ven como un problema serio para el país. Y esos colorados que en este momento no estaban tan seguros de votar por el candidato del Partido Colorado. Esta situación les puede convencer de que un proyecto como el que plantea Santi Peña no es viable. Y otra cuestión es esto último que te dije, ¿verdad? Más allá del ámbito electoral. Yendo a lo que significa la candidatura de Santi Peña, que en realidad no es una candidatura de Peña. Es la candidatura de Cártez. Peña es un títere de Cártez. Estas sanciones lo que hacen es corroborar algo que se viene debatiendo desde hace bastante en el país. Sobre lo que significa el cartismo. El cartismo, más que un proyecto político, es un proyecto de interés económico. Es un proyecto económico que en realidad está vinculado a actividades delictivas. Inclusive el gobierno de Estados Unidos acusa a Cártez de vinculaciones con organizaciones terroristas. De haber facilitado el lavado de dinero de organizaciones o de tener vínculos con organizaciones terroristas. Así que esto en realidad hace que un eventual gobierno de Peña no sea viable desde ningún punto de vista. Peña, vamos a suponer, y yo no creo que sea así, pero aunque gane las elecciones no constituye un gobierno viable para este país. No puede hacer un gobierno viable. Así que yo creo que independientemente a estas sanciones, que afectan fundamentalmente a Cártez, con todo esto lo que se evidencia es que el único proyecto viable que tenemos por delante es el proyecto de la concertación. Ahora, a mí me preocupa, y lo hice saber hoy en mi artículo en ABC, el llamado al nacionalismo que eventualmente está formulando el grupo Cártez. Yo no tengo ninguna duda de que Horacio Cártez no es nacionalista, para mí eso está clarísimo, pero lo que yo y vos pensemos no es el problema, sino lo que piensa el electorado. Y acá, Rafa, creo que si nosotros no explicamos con suficiencia el tema, corremos el riesgo de que ese discurso cale. ¿Por qué? Porque honestamente te digo, y esto es obviamente perceptivo, no tengo ninguna encuesta, yo creo que la mayoría del pueblo paraguayo sí es nacionalista. Es nacionalista en el sentido de reivindicar a la patria, a la independencia. Y en consecuencia, el discurso que está haciendo Cártez y el grupo Cártez, creo que está bien diseñado para tocar esa fibra. Aunque vos y yo sabemos que Cártez no es nacionalista, pero eso hay que explicarlo. Sí, totalmente. Ahora, ellos van a apelar al nacionalismo. Me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, los militantes estronistas decían que cuando hubo un cambio en la política exterior de Estados Unidos con relación a la dictadura de Stroner decía que iban a repeler a los americanos con bombas coloradas y ese tipo de cosas. Me acuerdo mucho cuando veo, ahora resulta ser que después de las sanciones todos los operadores de Cártez se volvieron antiimperialistas. Y resulta ser que Estados Unidos es el país más corrupto del mundo y es más o menos el imperio del mal. Ahora, realmente uno mira al gobierno de Cártez y es lo contrario, todo lo contrario de lo que se puede decir de un gobierno patriótico. Y voy a usar esa palabra porque esa palabra tiene una connotación positiva que tenemos que rescatar. Y por el contrario, ha sido un gobierno enchevista. Ha sido un gobierno enchevista. Por citar un solo caso en materia de los intereses paraguayos, ya se está con los acuerdos Cártez-Macri, por citar un solo caso. O esto que empezó y se continuó en este gobierno, que es la maquinización de Añacuá, por ejemplo. ¿Qué beneficio sacó Paraguay de esas negociaciones? Y esto está un poco vinculado a una política exterior que ha caracterizado a los distintos gobiernos colorados, desde la dictadura inclusive, los que menos pueden hablar de nacionalismo o de sentimiento patriótico, son justamente personas que vienen entregando los intereses nacionales nuestros, dicho en términos diplomáticos, en términos de intereses económicos, en términos de intereses estratégicos, con una política exterior que ha sido siempre, que ha estado siempre subordinada a los intereses de otros países.